Hoy en día a la hora de comprar un televisor es muy importante que saber qué comprar yo en este vídeo quiero explicaros un poquito lo básico lo más importante y luego también quiero explicaros cómo configurar lo que es la imagen para que os vea mejor os voy a hablar de una marca que se mate de system es una marca que no sé si la he visto pero está muy anunciada en muchos medios porque porque la calidad que ofrece esta marca calidad precio es interesante en esta marca concretamente tenéis hdmi tenéis dispositivos usb y tenéis para poner lo que son los auriculares conectado entre otras opciones más lo importante de esta televisión que estáis comprando una marca de 4k a la hora de comprar una televisión que vale mucho más dinero os estáis enrollando esa diferencia por ello de una forma fácil y sencilla os voy a explicar lo más importante para que vuestra tv smart tv sea una televisión calidad precio asequible vamos a hacer una guía rápida de lo que tiene la tele entraríamos a lo fundamental de la smart tv sería lo que veis ahí tenemos la televisión a mano izquierda y tendríamos a mano derecha pues spotify por ejemplo amazon prime video y bueno entre otras como facebook youtube y netflix hbo todas estas aplicaciones las tenemos también abajo vale tenemos una pantallita a mano izquierda que por inicio vídeo estos son digamos vídeos que son películas que ya la trae porque a la hora de comprar esta televisión pues bueno viene incluida una serie de packs vale música deporte y aplicaciones muy interesante porque todas las aplicaciones que muchos de vosotros me preguntáis a través de los comentarios sí que se puede descargar podréis descargar tantas como queráis vale que nos hemos vuelto otra vez a lo que es a la televisión tenemos un botoncito en el mando que pone entrada y aquí como veis a mano izquierda tenéis todas las entradas de la televisión que tiene atrás como 3 hdmi 2 de usb y bueno pues como veis podéis conectar otras cosas más como cables de altavoces etcétera en el botón de entrada que es muy importante porque vosotros me preguntáis cómo se hace otra cosa que me preguntáis mucho de vosotros es cómo configurar lo que es la imagen bueno pues le damos al botón de imagen del mando y a continuación sale las opciones de imagen que tenéis tenéis dinámica que es la que yo tengo actualmente tenéis templado juego a lo que es la imagen y los gráficos luego tenéis la de usuario muy importante remarcar que aquí podéis hacerlo a vuestro gusto que muchos de vosotros no sabéis cómo pues bueno pues tenéis aquí el brillo tenéis el contraste color de fondo temperatura y bueno otros parámetros más muy interesante porque podéis hacer vuestra imagen a vuestro gusto seguiremos con la medida de estándar dinámica que es comentado que la que yo tengo o sea que sí que podéis hacer vuestra imagen a vuestro gusto luego tenemos un botón en el mando que pone usb si os fijáis aquí lo pone si le dais este botón es muy práctico porque fijar lo que pasa si le dais a este botón le damos y os aparece todo lo que pongáis vosotros en vuestro pendrive fotos música vídeo incluso aplicaciones esta función que os he enseñado está muy bien porque no tienes que enredarnos solamente poner vuestro pendrive atrás o cable hdmi conectado a vuestro dispositivo y vamos aquí tenéis todo colocado rápidamente y fácil otra opción que quiero enseñar fijarse en el mando este botón de aquí le damos y tenemos teletexto está bastante rápido la verdad que se carga rápido con la hora del mando se desplaza rápidamente para arriba para abajo cosa que por ejemplo yo tenía un lg y tardaba más y la verdad que está bastante bien se ve súper bien y bueno es otra función más que el jugador otra función más quiero enseñaros este botoncito pequeño que veis abajo es un ratón una vez que le deis aquí podéis moveros por vuestra smart tv con el ratón le daremos aquí al botón y ya automáticamente con vuestro ratón podríais trabajar con él otra cosa muy importante tenemos botón de menú le damos y fija lo que aparece guía de programas donde podemos poner los canales en orden edición de canales podemos poner nombres aparte de los canales país región sintonización automática sintonización manual y grabar importante podéis poner vuestro disco duro y grabar el programa que queráis idioma de subtítulos ajuste de televisión y otros parámetros vale esto lo que es el botón de menú una función rápida otra cosa importante que tenéis en esta smart activista lo tv dándole solamente a lo que es el botón azul dándole un par de segundos sale lo que es a mano izquierda lo tv está muy bien porque tenéis todos los programas tenéis lo que son los calendarios de los programas y igual está bastante bien lo tenéis de serie incluido le damos al botón de salir también tenemos en este botón que veis aquí que pone sonido le damos y os aparecerá todo este tema de ti que también lo podéis configurar a vuestro antojo le damos a salir otra opción más en audio le damos y aparecen tres métodos configurados de serie yo lo tengo como veis configurado en la opción del medio que pone audio original digital estéreo personalmente proban los tres y de los tres el medio es el que está mejor para que se oigan las películas para que se oigan los programas y la tele en sí incluido lo que es el sonido de cualquier dispositivo que conecteis vale fijaros en este botón le damos y aparece un despertador muy importante para todos aquellos que os dormís en el sofá viendo cualquier programa o película podemos poner lo que son los minutos automáticamente hace una cuenta atrás y se apaga la televisión para que no tengáis que gastar más luz de lo debido bueno esto es una pincelada de lo más importante que tiene esta smart tv td system os aconsejo que miréis marcas que veréis precios y sobre todo mirar si merece la pena calidad-precio os puedo decir que esta tele calidad-precio está bastante bien yo tengo esta tele y una lg y tampoco no tiene mucho más que envidiar a una lg bueno amigos deseo que os haya gustado el vídeo sobre todo darle al like y suscribiros que pronto pongo nuevo vídeo